... Vamos ya concluyendo el mes, es día 29 de noviembre, meridiano de la semana, miércoles. Avanzamos la información de hoy gracias a este avance en Canal San Roque Televisión. Ruiz Boix, satisfecho con el anuncio de obras del Gobierno Central en carreteras. Avanzan los preparativos del noveno Belén viviente, ciudad de San Roque. El Ayuntamiento reforzará la plantilla con 36 plazas de funcionarios en 2024. Realizado una limpieza especial en la zona de Simón Susarte. Diversión en equipo y muchos regalos el domingo 10 con la Gymcana A por el Gordo. Trabajos para erradicar barreras arquitectónicas desde El Chorro hasta la Alameda. Este fin de semana Belén es vivientes en Puente Mayorga y Taraguilla. En la tribu se aprenderá a diseñar con Canva. Presentado el libro de José Veneroso, Guadarranque, julio de 711. Dos sanroqueñas entran en el top 10 del Campeonato del Mundo de Mashing. Rebeca Borrueco y Paula Zapata con la mirada puesta en el andaluz de natación. Hasta aquí el avance que resume nuestro informativo que llegará un poco más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!